Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se encuentren todos sanitos y les cuento que hoy vamos a trabajar en algo bien divertido, ¿ya? Primero vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de qué, ¿se acuerdan? Hablamos de los riesgos, de la prevención de riesgos, de las cosas que tenemos que tener cuidado para cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Para cuidar de nuestra salud, para cuidar al otro, por ejemplo, tener cuidado con los objetos de la casa, cuando salimos a la calle, cuando estamos en el colegio, de no subirnos los muebles, de no tomar cosas que son filosas, también cuidar nuestra alimentación para no enfermarnos, ¿cierto? Y hoy día vamos a hacer un trabajito en familia, que es muy divertido y donde también tenemos que tener cuidado con los riesgos que se pueden dar, porque vamos a usar materiales y cuando nosotros usamos materiales tenemos que ver que no nos vamos a cortar, que no nos vayamos a caer, que no nos vayamos a pegar en algún lado. Tener cuidado con todas esas cosas, objetos, lugares donde nosotros sabemos que podemos tener alguna dificultad. Así que allá va. Les voy a contar, ¿cierto? Que nuestro propósito de hoy es participar en una actividad familiar donde vamos a trabajar en conjunto, vamos a respetar las reglas, vamos a escuchar al otro, vamos a tener respeto por el otro porque yo puedo pensar diferente al que está al lado, ¿cierto? Vamos a ser ordenaditos cuando trabajemos y vamos a ser cuidadosos para recordar que tenemos que prevenir cualquier accidente. ¿Ya? Como les decía, nuestro tema de hoy es un proyecto. No se van a imaginar ¿qué? Pero yo creo que observen. ¿Qué ven ahí? ¿Ven? Esa es la Tierra. ¿Y qué es la Tierra? Es nuestro planeta. Y nosotros vivimos dentro del planeta en un país que está marcado por las flechitas. Ese país largo, a lo largo de todas esas flechitas se llama Chile. ¿Ya? Ahí vivimos nosotros, en el planeta Tierra, en un país que se llama Chile. ¿Ya? Y que está rodeado, todo lo que ustedes ven de azul es el mar, el océano Pacífico. Todo Chile está rodeado por mar. Por eso nosotros vamos a Viña, al centro y vemos la playa. Vamos a la mayoría de los lugares de Chile tienen mar, tienen playa y es muy lindo. ¿Ya? Y nosotros vivimos en este lugar donde está marcado con amarillo, es donde viven ustedes. Por ahí está nuestro colegio, nuestras casitas, nuestros departamentos. Ustedes viven ahí, en Viña del Mar. Yo vivo un poquito más lejos en Villa Levana. Pero yo les estoy mostrando con el círculo de amarillo el lugar donde ustedes viven a través de un mapa. Y donde está la flecha amarilla es el mar. ¿Ya? Es en la playa. ¿Ya? Y ahí donde está una cosita roja es precisamente nuestro colegio, el colegio Castilla y Aragón. Y todo esto se lo muestra a través de un mapa. ¿Y para qué será que les muestro esto? Para recordarles que nosotros vivimos en una ciudad que está con mar. Todo a su costa está con mar. Tenemos playas, tenemos arena, tenemos animales marinos y en el verano podemos disfrutar de la playa y el sol que es muy lindo. Hay otros lugares que no tienen mar. Así que nosotros somos afortunados en tener mar. ¿Ya? Miren, miren estas fotos. ¿Qué ven? ¿Les parece conocido? ¿Dónde estamos? Esos son lugares de Viña del Mar. Y todo es mar. ¿Ven? Playas, la avenida Perú, el reloj de flores que al frente hay mar, hay playas, el Castillo Wolf donde está rodeado de mar. ¿Cierto? Miren la playa al lado del Hotel Cheraton. También hay personas bañándose, hay barcos, hay mucho mar. Y debajito de ese mar hay peces, hay animales, hay vida marina. ¿Ya? Eso es Viña del Mar. ¿Ven? Qué lindo y estoy segura que todos hemos andado por ahí porque nuestra ciudad es muy hermosa. Miren, todo eso es mar y eso es Viña del Mar. Todo lo que es azul es el mar. ¿Ven? Y todo lo que yo les mostré y ahora les estoy mostrando la playa con la arena, con el mar, con las olas, es porque este mes sucede algo muy especial. ¿Saben qué fecha soy? Hoy es lunes 11 de mayo, el día que tienen que hacer esta tarea. Miren por la ventana y vean cómo está el día. ¿Se dieron cuenta que estamos en un nuevo mes, cierto? Muy bien. Estamos en el mes de mayo y en este mes, el mes de mayo, celebramos el mes del mar. Por este motivo pensé que podríamos hacer algo entretenido y por eso les mostré todas estas fotos. Nuestro planeta Tierra, nuestro país y les mostré Viña del Mar y que estamos rodeados de mar. Y que el mar es algo muy valioso para todos. Tenemos que cuidarlo. Y como tenemos que cuidarlo y estamos celebrando el mes del mar, entonces vamos a hacer un trabajo familiar. Vamos a jugar con nuestra imaginación. ¿Qué les parece? Miren, imagínense que están en un barquito y miran a través de la ventana del barquito. ¿Qué ven? Ven agua, pueden ver barcos y pueden ver vida marina, ¿cierto? Miren, y si están debajo del mar, porque hay transportes marinos que van debajo del mar como los submarinos. Y si ustedes estuvieran ahí, verían todo esto. Verían la vida marina. Pulpos, medusas, pececitos de colores, delfines, no en Chile, pero a lo mejor también en algunos de los lugares de Chile hay delfines. Tortugas marinas, pequeños pececitos, algas. Miren qué lindo. Y nuestro proyecto familiar entonces va a ser en relación a celebrar el mes del mar. Vamos a hacer un acuario mágico, pero adivinen ¿en dónde? En una botella. Miren, cuando hacemos un proyecto trabajo tenemos que pensar. Primero lo vamos a planificar. Vamos a pensar en qué haremos. Nos vamos a poner de acuerdo en los materiales que vamos a necesitar. Vamos a escuchar las ideas y las opiniones de todos los que están en mi familia. Vamos a cumplir normas de comportamiento. Nos vamos a portar bien. Vamos a cumplir con el trabajo que cada uno le vamos a dar. Vamos a seguir las instrucciones que nos va a dar la mamá o el adulto que esté con nosotros. Vamos a ser cuidadosos, prevención de riesgos al usar los útiles que vamos a necesitar y vamos a cuidar los materiales y dejar el lugar que ocupemos limpio y muy ordenado. ¿Está bien? Y ese monito significa que vamos a trabajar todos en grupo, en conjunto. Mi grupo familiar va a ser un proyecto y que nos va a resultar hermoso. ¿Cómo nos organizamos para hacer el acuario? Recuerden, un acuario en una botella. Primero, vamos a recopilar información en imágenes o lugares. Vamos a buscar libros, vamos a ver peces, dibujos de animalitos marinos. Luego, vamos a pensar en cómo haremos el acuario. ¿Qué harás tú? ¿Qué hará y qué hará? ¿Qué hará la mamá? ¿Qué hará el hermano? Tú vas a dibujar y el otro va a recortar, ¿cierto? ¿Ya? Cada uno va a pensar en qué hará personalmente. Ese es su trabajo. Vamos a recolectar los materiales. Vamos a necesitar recortes de animales marinos o dibujos de animales marinos. Una botella plástica, pintura azul, vamos a recolectar arena o piedrecitas del jardín. Vamos a necesitar aceite de bebé o un poquito de aceite de comer. La mamá los va a ir viendo. ¿Ya? Y las actitudes que tenemos que tener para trabajar y vamos a pensar en las responsabilidades que a cada uno le corresponde en su proyecto. Lo dejé en blanco porque cada uno va a pensar. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer este proyecto? Este proyecto va por paso. Lo primero es buscar una botella transparente, una botella plástica, no de vidrio porque se nos puede quebrar. Una botella de esas que usamos para tomar agüita y que andamos siempre en la cartera, pero en el bolso, en la mochila. La vamos a limpiar, luego la vamos a llenar de agua. Así como muestra la niña ahí. Esa no soy yo, pero es alguien que le está mostrando cómo hacer nuestro proyecto. Luego le vamos a echar unas gotitas de pintura azul al agua para que nos quede de qué color. Va a quedar el agua de color azul. ¡Miren qué lindo! Como el mar, como se ve el mar. Luego le vamos a echar un poquito de arena y las piedrecitas que ustedes recolectaron para que sea como el fondo marino. Luego de eso, vamos a echar un chorrito de aceite de comer o aceite de esos que la mamá usa para los niños. De cualquiera de los dos. La mamá elige. La mamá va a saber qué van a hacer. Acuérdense que se van a poner de acuerdo. ¿Ya? Luego, va a quedar así nuestra botella. Ustedes van a dibujar pececitos o animales marinos. ¿Ya? O bien, los van a recortar. Van a buscar en revistas, en libros viejos. Van a recortar pececitos con mucho cuidado. Los que no saben recortar bien, la mamá les puede ayudar, pero ustedes también tienen que tratar. ¿Ya? Van a pintarlo, ¿cierto? Pueden hacer algas marinas como plantitas del fondo del mar que luego van a pegar por fuera de la botella. Por dentro está el agua, están las piedrecitas. Si alguien tiene algún pececito de juguete chiquitito, lo puede meter dentro de la botella. Y por fuera van a pegar los dibujitos y los recortes que ustedes hicieron. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar nuestro acuario mágico. Ustedes lo van a mover y el aceite va a parecer que quedan burbujitas que están debajo del agua. Y las piedrecitas va a ser el fondo marino. Y los pececitos que ustedes hicieron, pintaron, recortaron, lo hicieron con mucho esfuerzo, van a ser como un acuario de nuestro mar. Va a ser un mar en casa. Ese es nuestro proyecto mágico. ¿Qué vamos a hacer? Para celebrar el mes del mar. El mes de mayo donde estamos ahora. Finalmente, cuando nosotros terminemos nuestro trabajo, vamos a ver qué metas logramos al trabajar en equipo. Cuando hicimos este trabajo con la familia, estamos trabajando en equipo. Compartimos materiales, nos portamos bien, compartimos ideas, escuchamos al otro, pensamos, buscamos información, hablamos de a uno, no todos juntos. Dejamos todo limpiecito. Y principalmente tuvimos prevención de que algo nos pasara. Porque al ocupar las tijeras, el pegamento, al recortar los dibujos, tuvimos mucho cuidado en que no nos pasara nada. Y como hicieron todo eso muy bien, trabajaron en equipo, con responsabilidades, y cumplieron su trabajo. Todos los de su grupo se ganaron la medalla del trabajo, la medalla de honor que yo les mandé ahí. Ahora me gustaría saber cómo se sintieron al trabajar en grupo. ¿Les gustó, les gustó hacer su proyecto familiar? Les voy a pedir que lo hagan con mucho cuidado, y cuando ya lo tengan, me manden fotitos. ¿Ya? Yo les mandé una guía, la van a trabajar, la mamá la va a completar para ver cómo trabajaron, cómo se sintieron, y me gustaría que me enviaran fotos de su acuario mágico. ¿Ya? Y si no me pueden mandar fotos, las vamos a guardar, y cuando volvamos a clases, vamos a tener una exposición de nuestros trabajos y proyectos familiares. ¿Ya, mi amor? Un besito a todos. Los quiero mucho. Espero que les resulte hermoso su trabajo, y que se entretengan mucho. Esa es la idea. Que lo hagan bien, que lo pasen bien, que disfruten su trabajo familiar. Los quiero muchísimo. Cuídense, y nos vemos pronto.